Estrellas de la comunidad y el sentimiento Y échale creaciones Matrix Bertín Regues Goza Que yo vuelvo a recibirte y otra vez la pedí Que has vivido adormentada por no estar junto a mí ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? ¿Quieres que vuelva el pasado como si nunca pasó? Y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón Porque te quiero, lo siento, pero estás en un error Porque fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme, amarte Y ya fuiste solo para mí Y ahora no puedo ni verte, verte Y échale DJ Tom Francisco, sonido Pancho Y Platino Estéreo Que yo vuelvo a recibirte y otra vez la pedí Que has vivido adormentada por no estar junto a mí ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? ¿Quieres que vuelva el pasado como si nunca pasó? Y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón Porque te quiero, lo siento, pero estás en un error Y ya fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme, amarte Y ya fuiste solo para mí Y ahora no puedo ni verte, verte Un ritmo único Estrellas de la cumbia